El día de hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa receta de pescado empapelado para que tengas una manera diferente de prepararlo y vas a ver que va a ser tu favorita porque queda delicioso y ya sabes que siempre estas recetas son ideales para personas con diabetes Para nuestra receta vamos a necesitar obviamente nuestro filetito de pescado el que tú prefieras o incluso puede ser pescado entero Vamos a necesitar pimiento, calabaza, un poco de espinaca, jitomate También aquí puedes agregar alguna otra verdura como espárragos, zanahoria o ejotes Un cuarto de pieza de cebolla, un diente de ajo, más o menos como 25-30 gramos de ashiote o bien viene una barrita, sería un cuartito de la barra Un cuarto de taza de jugo de limón, lo que sale más o menos de 4 a 5 limones Un poco de sal de grano y también un poco de aceite de oliva Y es importante que también ya tengas en casa aluminio para que podamos colocar nuestro pescadito Lo primero que vamos a hacer es picar nuestras verduras en juliana Y lo mismo vamos a hacer con nuestro pimiento Le vamos a quitar la parte del centro y lo vamos a cortar en julianitas Y también vamos a cortar nuestra cebolla en rodajitas Vamos a reservar nuestras verduras para que podamos preparar como esta salsita que le va a dar el toque diferente a nuestro pescado Para la salsita que vamos a preparar vamos a agregar entonces nuestro ashiote El jugo de los 4 limones Nuestro diente de ajo Y le vamos a colocar más o menos una cucharada de aceite de oliva Y se me estaba olvidando pero también le vamos a poner un poquito más de sal Y ahora sí vamos a llevar a licuarlo perfectamente Ahora sí ya vamos a armar nuestros pescaditos Colocamos nuestro papel aluminio El pescado Si no sabes qué pescado usar y quieres aprender cuáles son los mejores para personas con diabetes Déjame en los comentarios Quiero saber sobre los pescados y te comparto la información Le agregamos ahora sí la salsita que acabamos de preparar Este le va a dar un sabor exquisito a nuestro pescado Ponemos un poco de cebolla Esto es al gusto Y las verduras que elegimos También si no te gusta el pescado puedes prepararlo con pollo Y le vamos a agregar un poquito más de sal Y de pimienta Y ahora sí lo envolvemos para llevarlo a cocinar Y para cocinarlo simplemente los vamos a poner ya sea en un sartén o en un comal A fuego medio por unos 10 a 15 minutos Si quieres puedes taparlos también para que se cocinen a la perfección Y pues bueno, entonces así ya tendríamos nuestro platillo de pescado Que una buena forma de acompañarlo sería con una ensalada fresca Le puedes poner ya sea un poco de espinaca con el jitomate que visten los ingredientes O puedes tú preparar tu ensalada a tu gusto Ya sabes que nunca son suficientes verduras Porque estos también nos aportan más fibra Lo que significa mayor saciedad En la parte de nuestros hidratos de carbono para nuestra comida Recuerda que nos tenemos que mantener entre 30 a un máximo de 45-60 carbohidratos Que bien los podemos cubrir con media tacita de arroz Que nos da aproximadamente entre 26-30 gramos de hidrato de carbono Puede ser también unas 3 tortillas O puedes combinar media tacita de arroz con media tacita de frijoles Y de esta forma nos mantenemos dentro de la cantidad de carbohidratos recomendables Que no van a hacer que suba demasiado tu nivel de glucosa Y ya de esta forma tenemos nuestra alimentación balanceada y completa Con todos los nutrientes que necesitamos Carbohidrato, grasa saludable, proteína y nuestras fibras, vitaminas y minerales Ya sabes que si te quedó alguna duda acerca de este platillo u otros platillos O quieres conocer cuál sería el mejor pescado para ti que vives con diabetes Escríbeme aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo video de alguna otra receta Mientras puedes seguir aprendiendo con estos videos que te aparecen aquí como sugerencia